Hola, ¿qué tal mi gente? Saludándolos aquí, tratando de inventar cierta cosa. Vamos a ver si vamos a recuperar un montón de dinero. Vamos a hacer una hazaña ahorita, señores, les vamos a contar más adelante. Sí, vamos a ver si hacemos reciclaje, pero de nuestro, de nuestra casa, de lo mismo que nosotros colectamos, porque en Canadá, ese es el, el maining de ellos, de, de, de colectar todo lo reciclable, así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver cuánto tenemos. Lo vamos a poner aquí porque, a ponerlo ya en otra bolsa. Vamos a echar bien, traigo. Ya, ahorita, ahorita, mi hijo. No viene otra leche, ¿no? Sí, esto. Son 25 centavos. Ya. Ay, uy, esto no lo miren, gente, no, uy. No, es que se amó papacho. No, eso fue para comida que hice. Uy, gente, no, eso no. ahí y 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 pues hay que irlo a recuperar nosotros siempre hacemos eso y recuperando no todo exacto pero es bien justo verdad es bien justo pues uno recupera sus centavitos verdad y y pues y y ya si uno quisiera ese poquito de dinero uno lo va haciendo un lado voy como ya no cuenta con él es una especie de ahorro así es que bueno eso es todo mi gente pues aquí nos vamos a ir quedando para los que son nuevos en el canal por favor les pido ahí un like compartan nuestros videos verdad para que más gente se suscriba ayúdenos verdad los likes nos ayudan a nosotros para para que youtube pues nos ayude a promover el canal así es que pues saludos grandes diosito me los bendiga y pues para y nos vemos en el próximo части pálante pálante y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video nuevo. y